señores miren como amanecimos hoy chequen está cayendo buenos días chicas y chicos buenos días qué día el de hoy señor y mucha nieve o sea está comenzando bueno no está comenzando hace rato que está en eso pero mira ha caído mucho mi amor y tú dices que no iba a nevar viste el día que no iba a nevar muchacha porque mis relajándome porque yo estaba echando sal al frente de los escalones y afuera de que amores yo no me dijo campesina campesina y yo le voy a enseñar la nieve que está cayendo muchacha miren mis amores miren 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 el carro como que está vean vean arriba ay dios mío esto es nueva york esto es nueva york levantarse temprano a trabajar llueva truenio 20 mis amores pero tú no saluda ya la gente buenos días hoy es un día y van hoy es un día nevando un día de nieve es un día tenemos que quedar en la casa pero míralo aquí mirando como no me lo diga como un chocolate caliente verdad pero tenemos que salir muchacha yo no acostumbro yo no acostumbro a estar grabándole dentro del carro pero últimamente yo no les estoy subiendo vídeo ustedes lo saben me da cosa que no he estado tan activa en mi canal porque es que no no puedo no no hay tiempo para estar grabándole cosas nuevas y eso pero bueno hacemos el intento por lo menos yo espero que la cosa se se solucionen y que yo sí que yo pueda trabajar pero también hacerle sus vídeos a ustedes ahora mismo se me hace un poquito difícil por el horario que ustedes saben que tengo que tengo todas esas horas de trabajo yo salgo de mi casa en la mañana y llego en la noche o sea que no no puedo no puedo de verdad les cuento que amor yo le dije a la muchacha que nosotros íbamos para europa como que tú no sabes tú tienes que saber porque no estamos organizando para eso bueno vamos a ver bueno vamos a ver dijo un ciego y novio ok bueno muchacha déjenme decirle miren esa papita son más buena yo la compré en en walgreen bueno muchacha ya yo la voy a dejar hasta aquí o sea ahora me voy a ir al trabajo que estoy cerquita estoy al frente y ya son las 7 y 57 o sea que dentro de dentro de tres minutos ya yo tengo que estar ponchando y siempre me gusta como hablar un poquito con jay antes de irme despídete mis amores y como de costumbre vengo para por aquí para mostrarle algo que me acaban de enviar un vendedor de amazon me acaba de enviar algo que es sumamente importante de verdad que me cayó como anillo al dedo porque yo lo estaba necesitando ustedes saben que en esta temporada de invierno tenemos que estar encendiendo la calefacción de la casa la casa se pone muy muy caliente y necesitamos de mantener la humedad a pesar de que esté la calefacción encendida todos aquí necesitamos un humidificador y que creen me lo acaban de enviar miren qué chulo que está y lo mejor de todo es chicas que es pequeñito es coqueto si yo hubiese sabido que había blanco así yo lo hubiese pedido de ese color pero lo pedí negro les voy a mostrar lo que me acaban de enviar mis amores y esto es lo que me acaban de enviar vamos a destapar los puntos es súper pequeñito súper pequeñito no toma tanto espacio en la casa eso es lo mejor aquí está el manual este es el manual con el que ustedes van a poner a funcionar su humidifier su humidificador por aquí están las instrucciones miren trae un control con este control usted lo va a poder encender y lo va a poder apagar desde su cama miren aquí está como usted debe de prepararlo el agua que le debe poner por donde debe de echarla y todo eso así que usted el primero antes de ponerlo a funcionar tienen que leer esto para que vean la cantidad de agua que deben de echarle vamos a seguir mirando miren esto por aquí son unas pinzitas vamos a sacarlo un poquito complicada no para nada complicado vamos a mostrarle miren 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 esto es un pequeñito la marca es morento y esto aquí por aquí ustedes van ponerle el agua y trae otras cositas eso es como para proteger esto fue para proteger y fácil fácil ustedes lo colocan lo conectan y luego a funcionar aquí está el botón de encendido el temporizador y ahora vamos a ponerlo a funcionar que ustedes creen aquí está la tapa chica ya lo conecte le voy a poner el agua y les cuento que por aquí debajo ustedes van a encontrar por esta parte en verdad ustedes van a encontrar esto esta cosita que ustedes van a poner olor ahí donde esté esponjita ustedes pueden poner olor para que el ambiente esté oloroso entonces vamos a proceder a ponerle el agua y que chulo que están están bien bonito vamos a proceder a ponerle el agua y vamos a echarla y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a encender mis amores una cosa que le iba a decir una una cosa que le iba a decir mire ustedes tienen que ponerle más agua yo solamente le puse ese poquito para hacerle la demostración esto que está aquí es una esponjita que ustedes la van a utilizar para limpiarlo con esto ustedes lo van a limpiar entonces vamos a los botones este es el botón de encendido ven ahí ustedes ponen el tiempo que quieren que esté encendido aquí es para mantenerlo mantener la humedad y ya comenzó a funcionar ay que chulo está eso miren que lindo tiene hasta una luz aquí pero eso está miren ese vapor que bota eso es lo que va a mantener su área húmeda porque es que con la calefacción se pone demasiado seco el aire entonces esto nos ayuda a que se mantenga el aire bien bien húmedo y no nos haga daño a la piel díganme si eso le gustó chicas miren ustedes le ponen el olor en esa parte y eso va a salir ese vaporcito va a salir con olor mis amores y en la descripción de este vídeo van a encontrar el link que los va a llevar a comprar este humedificador se los recomiendo principalmente a las chicas que viven aquí en el país para que se mantenga el área el aire no se mantenga seco y que luego eso nos hace daño a la piel la piel se reseca muchísimo con esto de la calefacción caliente así es que vayan a comprarlo se los recomiendo a partir de hoy voy a mantener siempre mi casita húmeda con mi humedifier de moreno hay chicas aquí voy aquí voy déjame concentrarme bien déjenme decirle que yo no me puse tengo un moño alto por eso me queda hay dios miren por eso me queda él llegó el pavo así ay dios mío esto está fuerte déjenme mostrar cómo está miren cómo está ay ay chicas miren qué lindo se ve ese árbol que yo tengo aquí atrás en el patio donde trabajo miren cómo está a mí me encanta ver el árbol cuando están así llenito de nieve se ve tan bonito mire atrás me queda con un bosque este es el patio atrás me queda un bosque bueno no un bosque eso como bueno no hay bosque eso como un alto y hay muchos árboles porque antes había un un ferrocarril aquí miren ahí por ahí pasaba un tren qué lindo la nieve se ve bonita pero wow hoy va a caer nieve señores yo pensaba que era agua nieve pero no es agua nieve no es nieve o sea que vamos a estar viendo la nieve por un tubo y siete llaves mis amores miren qué lindo se ve esto wow se ve pecho verdad que sí hay para la gente que nunca han visto nieve se ven tan lindo los árboles así con toda esa nieve arriba después no se cansa al paso del tiempo pero se ve muy bonito muy muy bonito miren qué lindo todo blanco qué bonita ay me encanta a mí me gusta aunque después se ponga fea pero a mí me gusta porque se ve tan tierna y tan bonita los árboles se ven hermosos miren cómo están esos carros jajajajaja ay ay mi madre eso que no ha caído casi nieve pero miren cómo están los carros borra oye cuando uno se va a montar en esos carros eso es frío miren ay 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 muy bonito todo bonito todo ay 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 chicas ay bien miren cómo estoy salía ay miren la nieve ay ay no yo no puedo no, me voy a enfermar espérense, yo quería grabarle un ching aquí afuera pero imposible espérense ay hombre salí para allá afuera asi que para hablar un poquito con ustedes y mostrarles Pero no, yo no pude Ay, mi madre, ahora me siento Los rolos fríos, fríos, fríos Ay, muchachas, yo les voy a decir Una cosa, yo Después que yo vi Ese pila de nieve Que cayó Ay, Dios mío, espérense Ay, oye, donde quiera hay música Oh, Dios Muchachas, aquí estoy yo arruinada como un camarón Metal Compa, mi compa Aquí, ¿no? Porque nosotros somos compadres Nosotros Después del matrimonio de ellos Que yo fui la madrina, nos decimos Compadres, o sea, somos compadres Realmente Y yo estoy, él me va a hacer El volque incluso de allá de mi apartamento Y me está diciendo desde la cotización Y todo lo demás Chicas, y le digo yo Compa Ay, pero usted está muy lindo en esa foto De De perfil Que usted tiene en WhatsApp Pero usted está un papi chulo Y dice Él dice Coma Coma Esa foto Es vieja Tiene dos años Digo yo Quiere decir Sí Quiere decir Eh Dice él No, compa Yo tengo dos años Con esa foto Ya Digo, anda la porra Me dice así Digo, pero compra A mí Después que existen los Los ¿Cómo se llama? Los photo show La gente se hace cirugía en la cara Se hace en la nariz bonita Los labios carnosos Se hacen Eh Se quitan las ojeras Y todo lo demás Oh, oh Ya La única yo creo que sale sin photo show Y Y como una loquita soy yo Porque yo subo foto Bueno A la foto a veces yo le Le pongo un polvo Le doy una polvoreada Pero no tanto Pero yo me he dado cuenta Señores Que yo hay Eh Influencer de las redes sociales Que se están poniendo blanco Ay, Dios mío Y yo digo Pero ven acá Y será que esa gente Están en desacuerdo Con su color ¿Por qué? Y por qué Y por qué Si 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 cuando salen por ahí Me ven que yo soy morenita Y por qué yo tengo que ponerle Un filtro Que yo me vea blanca Eso quiere decir Que no tan conforme ¿Verdad? Que sí Con el color que tienen Miren Lo que yo le quería decir De mi compa Fue que yo me encontré Con una suscriptora En En un supermercado Andamos y iré Eh Michael y yo Ay, muchacha Y la suscriptora Me ha dicho ¿De qué? Ay, estaba contentísima Porque me vio contentísima Y me dice Ay, Dios mío Pero En los videos Te sale más bonita Que personal Ay, Dios ¿No quedamos secos? Ay, Dios Secos Ella me Michael y Gire Y yo nos miramos Como quien dice ¿Eh? Entonces yo le estoy haciendo El cuento a mi compa Tendré yo alguna La gañita Déjenme ver Porque ustedes saben Que se escapa Y la gordita Mamá me está acechando Para decirme Otra cosita Porque el otro día Le dije Mamá Falta el pan de agua Ay, Dios mío Miren Entonces yo le digo Una cosa Y le salto Con otra Entonces Me dice Mi compa No coma Yo pienso Que fue Que ella se equivocó Que ella Lo que le quería decir Que usted personal Se ve más bonita Miren como estoy Como un camarón Miren Ay, Dios mío Miren esa cara Yo no puedo Tener este secador Ay, no Hablamos ahora Cuando me Me haga mi tubi Y me saque esa ceja Miren esa ceja Como están Nessus amigas